Muy buenas noches estimados amigos asistentes a este congreso Geocon que está organizando el ACI del capítulo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería con motivo de sus 25 años aniversario. El tema que el día de hoy les voy a compartir se denomina interacción sueloestructura y disipadores de energía. Me voy a concentrar dentro de lo que es la interacción sueloestructura para cimentaciones superficiales y pilotes, zapata y pilote y para disipadores en lo que son los disipadores viscosos. Mi nombre es Jenner Villarreal Castro, soy profesor visitante de la Universidad de San Francisco Xavier de Chupisaca en Bolivia dedicando cursos de maestría en las distintas ciudades del hermano país como han sido La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Potosí, próximamente en Sucre, Tarija. Soy profesor visitante también de la Universidad Laikelo y Alfaro de Manaví del hermano país del Ecuador en donde les dicto el curso de diseño sísmico con la norma ecuatoriana de construcción. Acá en nuestro país soy profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenorrego y de la Universidad Privada del Norte de la ciudad de Trujillo. Soy profesor principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas acá en Lima y de la Universidad de San Martín de Porres también acá en Lima. Premio nacional de nuestro país durante tres años consecutivos 2006, 2007, 2008 otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores y al mismo tiempo tengo a la fecha 12 libros escritos los cuales agradezco a todos ustedes y en general a todas las personas que tienen ese espíritu de colaboración al leer mi libro. Lo digo de colaboración porque recibo muchos comentarios que realmente no solamente en universidades peruanas sino en universidades extranjeras se dicta con mis libros. Muy bien, sin más preámbulos vamos a iniciar con el tema de la conferencia. Pues bien, iniciamos con el tema de interacción suelo-estructura. Para ello analizamos la propuesta de norma 2014 de nuestro país en el cual en el artículo 472 nos dice que se puede suponer que la estructura esté empotrada en la base o alternativamente considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. En pocas palabras, deja a criterio del ingeniero proyectista la consideración de lo que es el tema de interacción suelo-estructura. En pocas palabras, la norma no lo restringe y es responsabilidad íntegra del ingeniero estructural. Como sabemos hoy en día todos trabajan con los programas como el SAIF para el diseño de cimentaciones y en este programa lógicamente se ve el balasto vertical para lo que es el diseño por flexión. Consecuentemente la forma primaria se podría decir del tema de interacción suelo-estructura. Allí en el gráfico se muestra un tema de interacción para pilotes donde podemos ver los pilotes hincados en los estratos del terreno, la cimentación y toda la superestructura. Esto fue modelado con el programa FEMMODELS del profesor, el doctor Ulitsky. Repasemos a nivel internacional qué es lo que tenemos acerca de la interacción suelo-estructura. La Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos tiene un comité especializado en interacción suelo-estructura que es el comité TC, comité técnico TC 207, el cual lo dirige el profesor Ulitsky. El profesor Ulitsky fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral. Su secretario es el profesor Lisiuk. Ellos tienen un centro de investigación muy importante en interacción suelo-estructura que se llama georeconstrucción. Acá está en idioma ruso, se puede traducir rápidamente al español el enlace electrónico para que puedan todos visualizar las bondades de esta web, donde ustedes pueden libremente bajar el programa FEMMODELS. Este programa es exclusivo para interacción suelo-estructura. En georeconstrucción realizan interacción suelo-estructura para fábricas, para viviendas, para centros comerciales, monumentos históricos, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatros, transportes. Es decir, la interacción suelo-estructura, como podemos apreciar, está en todos los campos. Esto es dentro del punto de vista geotécnico. Dentro del punto de vista estructural, se mira a través de los denominados coeficientes de rigidez. Pero para ello también se debe considerar que en el efecto de interacción suelo-estructura existe una especie de palanqueo de la cimentación. Es decir, la cimentación no va a quedar totalmente horizontal durante un sismo, sino va a tener un ángulo de inclinación, un desplazamiento y una rotación, en pocas palabras. Por lo tanto, la cimentación siempre se va a comportar como infinitamente rígido. Si no fuese así, lastimosamente tendríamos cortes en las conexiones columna con zapata, por ejemplo. Algo que no ocurre. Eso se debe a que la cimentación llega a rotar, desplazarse y rotar. Para zapatas, el cálculo de las masas, se tiene ahí las masas de traslación en X, Y, Z, peso de las zapatas sobre la gravedad, y las masas rotacionales alrededor de los ejes X, Y, Z, los cuales podemos apreciar va a ser respecto a la superficie de contacto zapata-suelo. Estos son los coeficientes de rigidez que se tienen que calcular y que se ingresan, lógicamente, dentro del proceso de cálculo. Tenemos los coeficientes Kx, Ky, que son de traslación o desplazamiento elástico uniforme. Kz, que es de compresión elástica uniforme. Kx, Kx, que son de compresión elástica no uniforme alrededor de los ejes X y Y, y Kz, que es el coeficiente de desplazamiento elástico no uniforme, o rotación alrededor de Z. Existen muchos modelos dinámicos de interacción sobre la estructura a nivel mundial, pero son pocos los modelos calibrados y los modelos se podría indicar más confiables. Uno de ellos es el modelo del profesor Barkan, antiguo profesor de la universidad donde yo hice el doctorado, él ya falleció hace varios años, y su asistente, el profesor Sabinov. Ellos determinaron, el profesor Barkan dedicó 48 años de su vida para determinar los coeficientes de rigidez. Acá tenemos los coeficientes de rigidez, en cuanto a lo que es desplazamiento elástico uniforme, compresión y las rotaciones alrededor de X y Y. Como podemos apreciar, no existe el coeficiente de rigidez alrededor de Z, es decir, en el modelo de Barkan se restringe la rotación en Z. Depende también del área, de la cimentación, de los momentos de inercia y de las características. C, que estos a su vez dependen de las dimensiones de la zapata, de un coeficiente de corrección de unidad, de la presión estática, de una presión estática media, con la cual el profesor Barkan determinó el Rho sub cero igual a 0,2 kilos sobre centímetro al cuadrado, del balasto inicial C sub cero y del D sub cero, que depende también del coeficiente de Poisson y del balasto vertical. El otro modelo dinámico es el de la norma rusa. En el año 1987 ingresó a lo que son cimentaciones con maquinarias y luego se adaptó a lo que es la norma de diseño sismo resistente. Como podemos apreciar, depende de área e inercias, pero ahora tenemos todos los coeficientes de rigidez, porque en Y va a ser igual que en X. Y los valores de C ahora, primero determinamos el C sub ceta, donde B sub cero es un valor que está dentro del texto de mi autoría de interacción sobre estructura con zapatas aisladas. E es el módulo de elasticidad, A sub diez es diez metros cuadrados, A es el área de la cimentación y el resto depende en función de C sub ceta. En este modelo se trabaja también considerando los parámetros de amortiguamiento. En los parámetros de amortiguamiento tenemos el parámetro de beta sub ceta, que viene a ser el parámetro de amortiguamiento en el eje vertical o de compresión, E viene a ser el módulo de elasticidad, P sub m viene a ser netamente la capacidad portante del terreno. Y el resto se obtiene en función de B sub ceta. Esto siempre y cuando esté dado en unidades internacionales. Cuando hablamos de las características de amortiguamiento las cuales vamos a tener que ingresar para la modelación estructural, ahora sí tenemos que determinarlo en cada uno de los ejes o alrededor de los mismos, los cuales dependen del parámetro de amortiguamiento, de la rigidez y de la masa respectiva. ¿Qué resultados se espera con la interacción su estructura? Los resultados que se esperan son que los periodos de vibración se incrementan como podemos apreciar, los desplazamientos laterales también se van a incrementar, la fuerza de diseño se van a reducir, se puede optimizar el espesor de la platea, en este caso para una interacción con platea. Podemos apreciar que de los tres modelos que estamos teniendo ahí, norma rusa, Barkan y Litchev, para 40 centímetros todos suben, para la fuerza cortante algo, algo ilógico. Para 50 centímetros también suben, algo ilógico. Y para 60 centímetros los modelos confiables son el color amarillo y el color celeste significa norma rusa y Barkan. El color morado de Litchev no cumple con el mismo. Es decir, con esta forma también puedes descartar modelos dinámicos como al mismo tiempo vas a obtener el espesor determinado, muy aparte del control de punzonamiento. ¿Qué más puedes hacer con la interacción suelo-estructura? Obtener los esfuerzos de destrucción de pomices para poder determinar con exactitud la ubicación de rótula plástica. Acá estamos viendo que sin interacción no hay nada, con interacción acá hay un pico en el primer piso, a un nivel casi no de conexión, sino un poco por debajo de la conexión columna-viga. Y ahí ese esfuerzo es bastante alto, lo que no va a generar la rótula plástica ubicada en un lugar exacto. Es decir, no vamos a estar idealizando rótulas plásticas en lugares predefinidos normativamente, sino vamos a obtener la ubicación exacta de la plastificación de los mismos. Para lo que son pilotes, se utiliza un cabezal, el cual une o agrupa al resto de pilotes. Como agrupa a todos los pilotes, las masas y los coeficientes de rigidez, también igual que las zapatas, vamos a concentrarlo en el centroide, debido a que también tienen el mismo proceso de desplazamiento y giros respectivos. Acá, para la masa del cabezal, se determina primero la masa del cabezal, la masa del pilote hincado en el terreno y la masa del pilote que sobresale sobre el terreno, para puentes exclusivamente. Y los betas son coeficientes de corrección de estabilidad. Al mismo tiempo, se necesitan las distancias respecto a los ejes de rotación. Los coeficientes de rigidez dependen del número de pilotes, módulo de elasticidad, su inercia, resistencia, estabilidad, longitud sobre el terreno donde está el cabezal, el área del pilote, en fin, las distancias respecto a los ejes, de todo ello va a depender los coeficientes de rigidez. Los parámetros de amortiguamiento se determinan en función de B sub Z, ¿no? Del valor de B sub Z una vez más, ¿no? Estos parámetros de amortiguamiento también nos van a dar lo que es la característica en cuanto a la amortiguamiento en cada una de las direcciones y rotaciones respectivas. ¿Qué se puede obtener también con la interacción sobre la estructura? Con la interacción sobre la estructura también se puede obtener un balance energético. Acá podemos ver un balance de energía donde el color verde viene a ser lo que está disipando el suelo como tal. Entonces el suelo es un medio donde viajan las ondas, pero al mismo tiempo en ese medio que viajan las ondas va a tener un porcentaje de disipación de energía. Va a reducir lo que son desplazamientos, fuerzas internas. También se puede ver el comportamiento del centroide del cabezal, un diagrama histerético o un lazo histerético y podemos utilizar acelerogramas para poder verificar la reducción de desplazamientos, velocidad y aceleración en el centroide del cabezal. También se puede verificar el tema de alabeo en losas. Por ejemplo, alabeo sucede cuando dos nudos por la diagonal se levantan y los otros dos nudos van a descender. Eso vamos a tener alabeo. Alabeo en el ejemplo que estamos viendo podría estar en el modo de vibración número 3, como podemos ver, modo 4, modo 7 y modo 8. ¿Qué más podemos hacer con la interacción? Este es un resumen de una tesis de maestría en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayoros de Guaraz para un edificio regular el efecto de interacción, para un edificio regular el efecto de interacción. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá podemos apreciar que las fuerzas internas, las fuerzas internas se incrementan por el efecto torsional y en el resto disminuyen. Cuando tengamos fuerzas que suben y bajan debemos utilizar la contrastación de la hipótesis para la prueba de independencia, conocida como la prueba del chi cuadrado. Esta prueba del chi cuadrado permite realizar una conjetura, plantear la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, luego determinar el chi cuadrado, el grado de libertad, para ello necesitamos un mínimo para el chi cuadrado de 30 muestras, ¿no? Es decir, acá se tenía que hacer 30 corridas para poder verificar. Y luego el porcentaje de desviación es solamente del 5% en cuanto a este muestreo probabilístico, ¿no? Entonces acá en el chi cuadrado estamos tabulando para lo que es, se incrementa o disminuye y el resultado final tenemos frecuencia observada y frecuencia esperada. Grado de libertad 3, obteniéndose un chi cuadrado de 12, ¿no? El valor crítico es de 7.81.47, consecuentemente el chi cuadrado es mayor que 7.81.47, por lo tanto se debe rechazar la hipótesis nula y se valida la hipótesis de dependencia, la hipótesis alternativa, en la cual efectivamente el suelo de fundación influye en la reducción de las fuerzas internas o en los esfuerzos en los elementos estructurales de las edificaciones. Ahora pasaremos al tema de disipadores de energía. En este tema de disipadores de energía acá tenemos una foto de lo que es el edificio de Jarpal, acá en Lima, utilizando disipadores viscosos, no lineales. La propuesta de norma 2014 de nuestro país nos habla acerca de la utilización de la norma de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, AC 7.10 y la cual vamos a ir al capítulo 18 para ver lo que es el tema de disipadores de energía. En ese capítulo 18 nos hablan de los distintos tipos de disipadores pasivos de energía. Ahí tenemos que, por ejemplo, los viscosos dependen de la velocidad, los viscoelásticos de velocidad y desplazamiento y los histeréticos de plasificación y fricción solamente de desplazamiento. La función de los disipadores es trabajar con un arriostre metálico, significa tracción o compresión, pero lo más importante del disipador es incrementar el amortiguamiento estructural. Una vez que incrementa el amortiguamiento estructural, lo lógico sería un 20 a 40 por ciento, después de haber obtenido el amortiguamiento estructural en esos parámetros, significa de que necesitamos disipadores, ¿no? Se justifica el uso de los disipadores. Acá en los disipadores los viscosos trabajan con un fluido altamente viscoso tipo silicona, ¿no? Y se debe calcular lo que es para el máximo estructural que corresponde a la cámara de estancamiento. Acá tenemos un gráfico para definir lo que corresponde a el amortiguamiento. Vemos que si se incrementa el amortiguamiento, por lógica, el desplazamiento lateral se va a reducir. Al mismo tiempo se recomienda trabajar con el tiempo historia, que podría pasarse a una pseudoaceleración y obtener un espectro también es factible. Luego, se calculan las características del disipador. Estas características del disipador, para ello primero se calcula el factor de reducción de respuesta. Este factor de reducción de respuesta es la distorsión máxima sobre la distorsión objetivo. La máxima significa la que no pasó el control de distorsiones de entrepiso, por lo cual se justifica de que se tiene que aplicar o utilizar los disipadores. Y la deriva objetivo, distorsión objetivo, se obtiene a través de la metodología HASUS, ¿no? Bajo la relación daño-deriva. Después se calcula el amortiguamiento efectivo para ambas direcciones, en el cual beta sub cero es el amortiguamiento de la estructura del 5%. Finalmente se reduce el 5% y se obtiene el amortiguamiento viscoso, el cual debe estar del 20 al 40%. En cuanto a las características de los disipadores viscosos, tenemos que debemos de determinar la rigidez, el amortiguamiento y el coeficiente de amortiguamiento, o el exponente de amortiguamiento. Coeficiente, exponente de amortiguamiento y rigidez. La rigidez la obtenemos a través del brazo metálico, que es la rigidez axial del brazo sobre la longitud. En cuanto al exponente de amortiguamiento, para el disipador tipo viscoso es de 0.5, para los viscoelásticos es de 1. En cuanto al coeficiente de amortiguamiento, se determina a través del FEMA 273-274, donde vemos esta fórmula, la sumatoria de C sub J, la cual es la sumatoria de todos los coeficientes de amortiguamiento. Se divide entre el número de disipadores y se obtiene el coeficiente de amortiguamiento para cada uno de ellos. Este coeficiente de amortiguamiento va a depender del amortiguamiento de la estructura, de la amplitud, del desplazamiento del modo fundamental, de la frecuencia angular, del peso o masa o peso, correspondiente al sector tributario, también del desplazamiento modal del lambda, que es un parámetro que se obtiene a través del FEMA, dependiente del exponente de amortiguamiento, para 0.5 es 3.5, por ejemplo, y también del ángulo de inclinación del disipador. Las características finales son las que estamos observando. Para el disipador viscoso y viscoelástico es necesario tener como datos coeficiente de amortiguamiento, exponente de amortiguamiento y rigidez. Para los de fluencia y plastificación, rigidez, fluencia, radoconfluencia y exponente de fluencia. Luego, se tiene que escalar el acelerograma hasta obtener un valor normativo, que significa justificar cerca de lo que vendría a ser el espectro, el espectro de diseño. Ahí tenemos como resultado los periodos de vibración van a reducirse, los desplazamientos también se van a reducir. Para lo que es el diseño, se utiliza el diseño por desempeño a través de la matriz de nivel de sismo de diseño versus nivel de comportamiento esperado. Para una edificación tipo C, una oficina, se diseña con seguridad de vida para un sismo raro. Para un hospital, tiene que estar operacional o totalmente operacional para sismos raros o muy raros. Las distorsiones se van a reducir, como estamos observando, y se obtienen a través de la metodología HASSUS y el Comité de Visión 2000, lo que corresponde a la deriva objetivo. Por ejemplo, para seguridad de vida, estructura porticada es 5.8 sobre 1000. Las fuerzas se van a reducir, como podamos observando, al mismo tiempo se obtiene un balance energético donde vamos a observar que efectivamente el disipador se encarga, como su nombre lo indica, de disipar cierto porcentaje de energía del sismo. Se tiene que verificar el comportamiento histerético del disipador. Puede ser, como el que estamos observando, que tipo chevron en todos funciona bien, menos en el primer piso. Está trabajando ya no como un disipador viscoso, sino como viscoelástico, sin embargo, sus características es de viscoso. Con solamente cambiar la forma a tipo diagonal, se obtuvo que el comportamiento ahora sí es de un viscoso. Los proveedores nos exigen que la máxima deformación que se va a tener es de 5 centímetros. Eso se va a obtener con lo que se llama el máximo stroke que ellos nos piden. Al mismo tiempo, se tiene que evaluar el detallado estructural de las conexiones, porque sin el detallado estructural, lastimosamente, podemos cometer muchos errores en cuanto a lo que es el trabajo del disipador. El disipador es muy pequeño, está con un brazo metálico conectado y al final está en las conexiones con los extremos de los nudos de los pórticos. En este caso, si hemos diseñado mal las conexiones, lógicamente que, o los pernos de anclaje, lo que vamos a obtener es que el disipador no va a trabajar. Ahí se tiene el detallado de las otras conexiones. También con los disipadores se puede hacer una optimización estructural. Acá tenemos una tesis que se asesoró para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el Ecuador, en el cual podemos ver sin disipador, con disipador, el color negro era el del disipador, la energía. Sin embargo, se redujo dicha energía con un rediseño y obtuvimos un porcentaje aceptable. Les agradezco a todos ustedes por la gentileza de haberme escuchado y a los organizadores, mil gracias por la cordial invitación. Les dejo este mensaje de vida que dice que el éxito no es una casualidad, sino un plan de vida, en el cual debes descubrir en el menor tiempo posible tu verdadero talento y explotarlo al máximo. Solamente así usted va a lograr el éxito que usted tanto anhela y que su familia y país también lo espera. Acá también les dejo la dirección de mi blog, el cual ya tenemos más de 1.300.000 visitas y el canal de YouTube que ya superamos el 1.400.000 vistas de videos. Todo un récord. El blog es el más visitado de ingeniería estructural de habla hispana y el canal de YouTube igualmente. Agradezco a todos los presentes y al mismo tiempo a los organizadores. Próximamente se va a colgar este video para que todos puedan visualizarlo. Muchas gracias a todos los presentes.